Música Miras con tanta dulzura hermosa que atora Tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Y es que en cada esquina te busque Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rombo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Viniste a reconformarme, a rehabilitarme Tú mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco qué pasó conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rombo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rombo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Y me quedo solo Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme La verdad que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en diez Ya no se falta un GPS Mesa de memoria La ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el whiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning El training Es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtico Y ya casi toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le dista lo medio a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Trae pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Nos fuimos al gale, nos pidas que pare Cuando la toma te maté Alcohol y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina Misielena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la echa entrona Estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería payaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería payaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Fucking zorra Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Yeah, yeah I know Imagina, humed gala En la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Yeah Nuestro location no lo tiene Google, no Fuck LA Estamos en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga, make them clap Volvamos a chingar, después del nap La party, como esta pista Baby, it's a rap It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiero que la decha entrena Estoy pa' ti, pide el no-no Lo que te tira no está en na' No está en na' No dije hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería payaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Hello Baby, I know 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 Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te botan y así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción, que no la pongan borracha, hijo de puta I'll be on the jam Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel Y con puros labos armados A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Soy sin tu vida Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta Y a mí me gusta No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta ¿Por qué